¡Suscríbete al canal! Con tu malestar me niego a seguir haciéndolo Estaba enferma Que te dejes ya la excusa de la enfermedad Mamá te quiero Y quiero estar para ti Pero me echas muchas cosas encima que no me merezco Y necesitabas y tiempo para estar para mí Y soy la primera que quiere venir a verte Y si quieres que eso sea así esto tiene que cambiar Porque yo no puedo No puedo Lorena ¿De qué hablas? Que follamos Yo sé que estarás alucinando pero ¿Cuándo? Unos días después de que te fueras ¿Qué fecha? Hace dos meses ¿Dónde? En el coche Vete ¿Sofía? Que te vayas de mi puta casa Pero es que he venido para eso ¿Para qué? Porque necesitaba decírtelo en persona Pues vaya detalle Pero es que te lo podías haber ahorrado Y dirás que le voy a hacerse que la próxima vez venga y me lo diga en la cara Déjame que me explique por favor Si esto, si hubiera sido un rollo de una noche te juro que jamás habrías... ¿No es tu novio? Pues ahora va si le lloras a él No, no lo sé pero podemos hablarlo por favor Es que yo no tengo nada que decirte Que no Que no ¿Alguno de los dos pensó? No sé En cómo eso me afectaría Eres una hija de puta De verdad Que no me lo creo Que llevo dos meses contándote las cosas Que lo sabes todo y estás tirándotelo por ahí Es que quiero que te vayas ¡Vete ya! Déjame hablar ¡Que te vayas ya! ¡Fuera! No recuerdo su apellido ¿Les van a investigar? Sí Son gente que conoce a mi familia y a mis amigos Seremos cautos No Pero ellos lo sabrán ¿Hay algo más que quieras decirme? Hay uno más ¿Quién? Coincidimos en una fiesta y yo bebí muchísimo Así que él me llevó a mi casa y cuando llegamos allí él se lanzó No nos acostamos pero sí No necesito detalles El nombre Era el novio de mi hermana ¿Cuánto hace que pasó? Una semana Una semana Pues coincide Mierda Mierda